Dios te transforma. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más a través de este medio. Y bueno, pues estamos aprendiendo cómo encontrar y cómo tener esa fuerza para poder vivir, aún en medio de las circunstancias y de las situaciones por las que estamos pasando. Y algo que yo quiero decirte el día de hoy es que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Necesitas a Cristo para poder seguir viviendo, para poder tener esa fuerza, para enfrentar todo lo que venga. Y el día de hoy quiero compartir contigo un hermoso pasaje que está en Ezequiel, el profeta Ezequiel, ahí en el capítulo número 36, en los versículos 25, 26 y 27. Algo muy importante que quiero decirte es que Dios quiere que tú lo experimentes en tu vida. Una cosa es saber acerca de Cristo, saber quién fue, qué es lo que hizo. Por ejemplo, vemos una cruz y vemos ahí la imagen de Cristo que está ahí. Y la verdad es que muchas veces, bueno, lo vemos como un objeto, tal vez religioso, obviamente, nos habla de Dios. Pero es importante que podamos captar qué es lo que Cristo hizo, qué es lo importante al ver esa imagen. La realidad es que Cristo, bueno, pues vino a ocupar nuestro lugar. Nosotros merecíamos por nuestros pecados la muerte. Sin embargo, Él vino a esta tierra y Él vino con el propósito de entregar su vida, una vida pura, una vida limpia por nuestros pecados. Entonces, Él ocupó nuestro lugar. Nosotros éramos los que merecíamos morir. Sin embargo, Él lo hizo por amor a ti y a mí. Y Dios envió a su Hijo precisamente con ese hermoso propósito. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos ese mensaje. Que Cristo nos da salvación. A través de la cruz, a través de derramar su sangre, a través de morir por nosotros. Él, Él en ese momento está obrando la salvación que tú y yo podemos aceptar en este momento. Si no lo has hecho, acepta a Cristo en tu corazón. Es importante que te arrepientas de tus pecados y que reconozcas y creas que ese sacrificio que Cristo hizo, ahora a ti te da salvación. Y eso es lo que quisiera decirte en primer lugar. Ahora, una vez que tú has recibido a Cristo en tu corazón como tu salvador y ahora como el Señor de tu vida, el Señor ha iniciado en ese momento, en el mismísimo momento en que tú lo recibiste, en ese momento comenzó una obra hermosa. Él te ha hecho nuevo. Tú has nacido de nuevo y Él ha empezado esa transformación en tu vida que ahora continúa. Y que va a continuar a lo largo de todos los días que tú estés en esta tierra hasta que llegues a su presencia, porque ahí viene la culminación de esta transformación. Entonces, quiero decirte lo que ocurre cuando tú y yo hemos recibido a Cristo. ¿Cómo es que Dios trabaja en nosotros? Porque no solamente es algo intelectual, no solamente es creer en Cristo o decir que creemos en Cristo de una forma intelectual, sino que esto tiene que ser algo, una decisión que tomemos con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Dios empieza a trabajar en nosotros y tenemos que entregarle todo lo que nosotros somos y hacemos. Entonces, en primer lugar, dice ahí en el versículo número 25, Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todas inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré. Entonces, algo que nos dice aquí es que Él nos hace limpios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos limpia. Y esta limpieza, bueno, pues la inicia en ese momento, pero después cuando seguimos fallando, Él nos sigue limpiando cuando nosotros nos acercamos. Como dice en su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Él comienza esta hermosa obra de limpieza en nuestro corazón y Él nos limpia de todas nuestras inmundicias. Por eso comentaba en un principio, hay que arrepentirnos, hay que pedirle perdón a Dios y es algo que siempre debe ser parte de nuestro acercamiento al Señor. La humildad, el reconocer que Él, pues que Él hemos fallado, que hemos hecho cosas que han lastimado a muchas personas, que nos han lastimado a nosotros y sobre todo a Él. Pero Él nos dice aquí que Él nos limpia en primer lugar de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos, dice, os limpiaré. Y bueno, pues hay algo que sucede es que el Señor nos limpia de todos nuestros ídolos. Y bueno, pues podemos imaginar, ¿qué son los ídolos? Yo no tengo ídolos, por supuesto que sí. Y bueno, pues algo que podemos nosotros, nos puede ayudar para identificar a nuestros ídolos, es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida, que no sea Dios. Ese es nuestro ídolo. Eso es lo que nosotros en un momento dado veneramos, adoramos, porque le damos la prioridad. Entonces, pudiera ser nuestro mismo egocentrismo, nuestra arrogancia, pudiéramos tenerlo entronado ahí, en ese lugar principal de nuestra vida y de nuestro corazón. Y Dios nos dice en este momento que quitemos todos nuestros ídolos y Él nos ayuda a irlos quitando, que se los vayamos entregando. Ahora, los ídolos no solamente son cosas malas, también son cosas buenas. A veces podemos tener a nuestra familia, nuestro trabajo en primer lugar. Y esto no quiere decir que no los amemos. Entonces, claro que los debemos amar, pero tienen que quedar siempre en el segundo lugar después de Dios. Entonces, si tú estás identificando que algo está ocupando el primer lugar en tu vida, pues bueno, necesitas que Dios te ayude y que le diga, Señor, límpiame de todas mis inmundicias, pero también de todos los ídolos que yo he puesto y que yo he colocado antes que a ti. En segundo lugar, dice que también, dice, nos dará un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Algo que nosotros estamos conformados de un cuerpo, de un alma, que son donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero también de un espíritu que es ese lugar, esa capacidad que nosotros tenemos de poder tener comunión con Dios. Entonces, el espíritu de nosotros es transformado cuando Cristo llega y ocupa y llena nuestros corazones, cosa que muchas veces no hemos experimentado hasta que lo recibimos en nuestro corazón. Y entonces lo que Él hace es que nos da un corazón nuevo. Algo muy importante es que Dios no empieza a transformarnos de afuera hacia adentro. Él comienza en este momento desde adentro. Y Él, si tú ya lo recibiste en tu corazón, ya te transformó de adentro. Ya tienes un corazón nuevo y ya quitó ese corazón de piedra y ahora te dio un corazón de carne. Este corazón de piedra que teníamos antes era duro, no permitía que nada nos moviera. ¿Cómo que arrepentirme? Cosas así, ¿no? Pudiéramos nosotros pensar o cómo que creer en Dios. Pero cuando Dios transforma ese corazón en ti, entonces empieza y opera una transformación hermosa y ahora tienes ese corazón de carne, ese corazón tierno, ese corazón dispuesto a nutrirse del Señor, a llenarse de Dios para poder seguir viviendo. Entonces tenemos esa hermosa bendición y qué gusto el poder compartirte esto. Yo me encantaría que tú ya lo estuvieras experimentando porque ya no tenemos, si ya tienes a Cristo en tu corazón, ya no tienes ese corazón duro. Ahora tienes un corazón sensible al Señor. Ahora tienes un corazón que sabe cuando está fallando, sabe que no está uno haciendo algo bueno y Él te lo está manifestando porque Él está en ti. Y finalmente, dice ahí en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No sólo transforma nuestro corazón, no sólo transforma nuestro espíritu, nos da a su Espíritu Santo. Dice ahí en Efesios que Él, en el momento que nosotros lo recibimos en nuestro corazón, que hemos creído en Él, Él nos sella con su espíritu de la promesa. Él nos da, son las arras, es decir, esa garantía de que tenemos esperanza en Él y que Él, al darnos a su espíritu, ya nos dice, ya eres mío, ya no te voy a dejar y nunca nos va a dejar, aun cuando fallemos, aun cuando cometamos errores, podemos volver a Dios y podemos decirle, Señor, límpiame, Padre mío. Señor, este corazón que me has dado, Señor, te pido, Señor, que tú sigas obrando en Él para que yo siga buscando de ti. Y dice aquí, que Él nos da su espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos. Ese Espíritu Santo es el que nos muestra, nos enseña la palabra de Dios, nos guía a Jesucristo y dice aquí, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Algo muy, muy difícil, seguramente, es tratar de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado a su espíritu para que tengamos esa capacidad de poder, de poder llevar la vida que Él nos está pidiendo. No intentes seguir viviendo en tus fuerzas, no intentes llevar el cristianismo por tus propios esfuerzos, porque eso nos va a llevar a mucha frustración. Es mejor que reconozcamos el día de hoy que Él nos limpia. Si has pecado, si has fallado, vuelve a Él, arrepiéntete de tus pecados. Y también, pues, recuerda que Él te ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne. Pero también recuerda, y recuerda, Dios me ha dado a su Espíritu Santo. Ahora, yo no puedo seguir dependiendo de mí. Ahora, Señor, ayúdame, te pido y te clamo que tú me ayudes, que tú obres en mí esa obra para poder ser transformado a tu misma imagen, porque Dios quiere que nos parezcamos a Jesús. Y, bueno, pues, toda esta vida vamos a estar siendo transformados por Él. Yo quiero animarte solamente a que, a que si ya recibiste a Cristo en tu corazón, recuerdes estas hermosas promesas que son una garantía en tu vida, porque Dios no falla y Dios no miente. Esto es real en tu vida, recuérdalo, y vive en el poder del Señor. Pero si tú no has recibido a Cristo y sientes que no puedes seguir viviendo, que no tienes fuerzas para vivir, pues, recíbelo. Acepta tus faltas, acepta tus fallas, arrepiéntete, y reconoce que Cristo murió en esa cruz por ti, por tus pecados. Y que, entonces, recíbelo en tu corazón, como tu único y el suficiente Salvador, pero ahora también como el Señor de tu vida. Entonces, pues, el Señor quiere bendecirnos en este día, quiere recordarnos de todas maneras que Él está con nosotros. Entonces, que Dios te bendiga, y me ha dado mucho gusto compartir contigo estas hermosas promesas, y si el Señor nos lo permite, nos vemos en la próxima.